Llegaban las autoridades estatales, municipales, de la Autónoma de Nuevo León y directivos de los Tigres, todos listos para anunciar el proyecto del nuevo Estadio Aurea Azul. Pero antes de eso, pasaron varias cosas. Una sudadera apretada anunciaba el arribo de Miguel Herrera. Charlie González, como que no trae cotorreo. Nahuel Guzmán presume calcetas deportivas muy peculiares. ¿Y Guiñac? Ah, no, bueno. Como vecino de Apodaca, sentado en una mecedora en la banqueta mientras llega la noche. Eso sí, con calzado que... La charla entre Herrera, Dueñas y Florian está buena. Mujeres de vecindad, entérate, 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 son chistes de vecindad, entérate, 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 veres de vecindad. Mientras que Luisao y Titán miran a... ...de los medios de comunicación, que varios de los compañeros también están haciendo enlaces en vivo para sus respectivos medios. Entonces un poco por respeto, ¿verdad? Para ellos es como acostumbramos de pronto... El buen amigo Jacobo Gómez controla todo a lo lejos. Y vino lo mejor. Claro que nos merecemos un nuevo estadio. Es el anhelo de tantos años y será la sede de Tigres en esta nueva etapa. Si ya los rayados tienen su estadio, los Tigres tendremos el nuestro. Y van a ser los mejores estadios de la República. Al final, todos quieren foto con Agüel y Guiñac. A Miguel me lo dejan en visto. Hasta que lo ven. Venga la foto. Antes de irse, Ivón Álvarez le pide al patón la selfie. Y adiós con imágenes de Ernesto Miranda, Alejandro Aguirre, Azteca Deportes. ¡Gracias!